el secuestro de anabel de jaime aduana quintana continuación cuando cumplí mis 14 años recuerdo un día frío cerca fin de año ya que él vino a mi casa para hablar de algo muy serio que la preocupaba la vi muy seria triste me dio la impresión de que algo malo le había sucedido me cogió de ambas manos y me dijo anabel debo decirte algo que lo guardé hace medio año porque no quería verte mal recuerdas que apenas superamos la ausencia de marcela me preocupó mucho sus palabras y no pude ocultar mi curiosidad entonces le respondí de inmediato si fueron momentos muy difíciles que pasamos ambas y no me gustaría volver a repetir esas penas porque la pregunta agachó la cabeza muy triste y de pronto vi cómo rodaban las lágrimas por sus mejillas en ese momento llegué a pensar en un posible embarazo la abracé preguntando porque estás llorando te pasa algo tienes algún problema con tu familia asintió con la cabeza y sollozando me dijo mis papás decidieron irnos este fin de año a canadá mi padre tiene una hermana que se compró una casa en toronto le ofreció una oportunidad de trabajo más la vivienda dijeron que trabajarían mucho para independizarnos no podía creer lo que no podía creer lo que me contaba se me nubló todo sentía que estaba dentro de una pesadilla con mi mano derecha me pellizqué mi brazo izquierdo pensando que iba a despertar pero reaccioné y supe que sus palabras eran reales entonces en ese momento le dije susana sabes que no me agrada ese tipo de bromas recuerda cómo la extrañamos a marcela no quiero que se repita otra vez ya que ni eres mi mejor amiga sola no podré superar tuvimos una conversación larga como amigas llegué a comprenderla y sobre todo a aceptar la decisión de sus padres ambas nos pusimos de acuerdo para aprovechar a lo máximo las horas que disponíamos estábamos conscientes de que debíamos prepararnos para el día de su partida pasaron los días más rápidos de costumbre tratamos de disfrutar juntas cada minuto hasta el último día sus padres estuvieron muy ocupados haciendo sus trámites de toda la documentación que requerían y también hicieron una subasta con todos sus muebles y su casa lo vendieron casi todo excepto su ropa pasaron rápido los pocos días que teníamos hasta que llegó el momento de separarnos era muy difícil decirnos adiós lloramos hasta quedar sin lágrimas nos abrazamos muy fuerte porque sabíamos que era incierto el futuro que tal vez nunca nos íbamos a ver porque la distancia de bolivia y canadá nos separaba llegó el taxi para transportarlos hacia el aeropuerto de biru biru abordaron rápidamente porque su vuelo estaba a una hora y media de salir se alejaron tan rápido que la mano de susana en señal de adiós desapareció en segundos mientras me quedé llorando sin consuelo ese día me encerré en mi cuarto y le dije a mi madre que no me molesten porque estaba destrozada quise estar sola meditando hasta resignarme y después de unos días decidí salir adelante quedándome con el recuerdo de una amistad muy linda a los 15 años nos hicimos amigas con Gisela y Daniela mis compañeras de curso eran muy dedicadas al estudio tenían metas Gisela decía cuando sea mayor seré doctora voy a trabajar en un hospital y en una clínica dedicaré todo mi tiempo para salvar vidas Daniela no se quedaba atrás y decía yo seré ingeniera petrolera quiero trabajar en una de las empresas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y EPFB las escuchaba atenta y de pronto me sorprendieron con una pregunta Anabel ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿qué vas a estudiar cuando termines el colegio? en ese momento mi mente se puso en blanco porque no había pensado y para salir del apuro les respondí aún no he pensado qué carrera voy a estudiar pero tengo dos años para decidir ambas amigas sonrieron y me abrazaron motivándome no te demores en elegir una carrera tenemos que prepararnos desde ahora hablando de eso a partir de mañana tenemos exámenes así que muchachas a estudiar nada de diversiones me dieron un abrazo comprometiendo su amistad eran muy disciplinadas en el estudio cada día que pasaba me exigían mejores notas en mis materias a medida que fue pasando el tiempo me fui amoldando al ritmo de Gisela y Daniela los fines de semana salíamos las 3 de paseo nuestro hobby era tomar helados de chirimoya con chocolate nuestras charlas eran sanas y constructivas reíamos juntas fue un tiempo maravilloso de nuestra adolescencia después de un año y más mis padres estaban satisfechos por mi progreso estudiaba hasta altas horas de la noche mi madre se entretenía apoyando y revisando las tareas de mi hermana Natalie por las noches acostumbraba a traerme un vaso de leche o jugo y conversábamos por unos minutos mientras realizaba mis trabajos en la computadora mi madre me observaba silenciosamente y luego se retiraba buenas noches hijita me ponía de pie para abrazarla y con un beso en la mejilla me despedía buenas noches mamita por las mañanas salíamos muy temprano junto con mi hermana Natalie para no atrasarme la dejaba primero a ella en su escuela y luego casi corriendo me iba a mi colegio mientras tanto mi madre se ocupaba de la casa y mi padre trabajaba en su garaje como mecánico Natalie era una niña inteligente y buena pocas veces sacábamos tiempo para jugar y descansar juntas en la hamaca compartiendo soda con hielo y calmar la sed ese año cuando llegó el 21 de septiembre las tres amigas inseparables decidimos festejar nuestro día el día del estudiante también se recuerda el día del amor nos fuimos a nuestro primer baile nos emocionamos con el ritmo de la música había mucha juventud alegre de pronto sentí que alguien me observaba en medio de la multitud busqué y encontré una mirada fija sus ojos estaban clavados en mi rostro era un muchacho alto delgado de cabello castaño oscuro ojos verdes y claros con unas hermosas pestañas largas cejas espesas sus labios carmesí gruesos estaba con una camisa verde de manga corta casi desabotonado siguiendo su crucifijo colgando en medio pecho y su pantalón jeans blanco de pronto me sorprendió con su amplia sonrisa en ese momento me sentí confundida nerviosa parecía que me faltaba aire sentí cosquilleos en mi estómago mi corazón latió más rápido que nunca hasta parece que se me taparon los oídos ahora que lo recuerdo sé que era el flechazo de cupido en mi corazón mi primer amor o el amor a primera vista también recuerdo que en ese momento musité ¡qué guapo! tímidamente bajé la mirada para continuar conversando con mis amigas nos sentamos alrededor de una mesa junto a otros amigos que recién nos conocimos pero solo me llamaba la atención en ese momento la mirada profunda que se grabó en mi corazón por unos segundos levanté la mirada y aquel misterioso joven aún me observaba en ese instante me di cuenta de que me estaba cortejando yo también tuve interés por conocerle pero no sabía cómo empezar entonces me acerqué al oído de Daniela y le dije necesito ir al baño enseguida vuelvo nadie se dio cuenta de lo que me pasaba en ese momento y Daniela me respondió ¡apresuras! están trayendo unos helados enormes mientras caminaba discretamente le observé al muchacho era un joven de mi gusto tan solo mirarlo me hacía sentir una sensación extraña como si estuviera despertando mi adolescencia hasta pude oír los latidos de mi corazón cuando llegué a la puerta del baño giré la cabeza y vi que se estaba aproximando apresuré mis pasos y sin perder un segundo abrí la puerta para ingresar y adentro pude suspirar profundamente y emocionada murmuré ¡me ha agrado! está detrás de mí ¿qué le digo? abriendo el grifo de lavamanos empecé a mojarme el rostro y luego me sequé con la toallita que acostumbraba a manejar en la cartera nerviosa me cepillé mi cabello coqueta me di la vuelta y pude ver que me llegaba hasta los hombros humedecí mis labios con el labelo y por último agregué mi solera blanca mi short limpié mis zapatillas suspiré profundamente y me animé a salir estaba esperando a unos cuantos pasos en cada mano tenía una copa de soda al verme me regaló una sonrisa que expresaba una sincera amistad mi corazón saltaba de alegría de emoción por primera vez sentí atracción hacia un muchacho y me adelanté para decirle hola soy Annabelle ¿y tú cómo te llamas? volvió a sonreír y ofreciéndome una de las copas me respondió un placer Annabelle mi nombre es Peter conversamos por unos minutos ambos estábamos nerviosos y luego decidimos acercarnos a la mesa de mis amigas mientras Gisela y Daniela nos miraron sorprendidas les presenté a todos y nos acomodamos bailamos muchas horas y de pronto Peter me preguntó ¿qué harás este fin de semana? emocionada le dije lo de siempre tarea ¿y tú? ¿qué vas a hacer? con una mirada galante me respondió deseo conocerte más si te das tiempo me gustaría invitarte a pasear mantuve silencio por un momento no podía rechazarle sentía curiosidad por conocerle más y le dije me gusta la idea voy a organizar mi tiempo para pedir permiso de mis papás Peter sacó su celular del bolsillo y me preguntó ¿me das el número de tu celular para que nos pongamos de acuerdo? sin pensar dos veces le di de inmediato mi número fue un momento maravilloso inolvidable una amistad sana sin ningún prejuicio sentía una atracción especial que bloqueaba todos mis pensamientos conversamos de cosas que en ese momento era de mucha importancia y cuanto más hablábamos más me gustaba después de un par de horas se despidió estrechándome la mano nos dimos un par de besos en la mejilla que me dejaron inmovilizada porque fue el primer contacto que tuve con un chico suspiré profundamente luego mis amigas me gozaron porque dicen que me quedé como hipnotizada esa misma noche me envió por whatsapp una poesía muy hermosa me dijo que se había inspirado en mí y lo compuso con mucho cariño yo me puse a leer una y otra vez hasta que memoricé cada estrofa recordaba su mirada su voz sus palabras el momento que lo vi por primera vez también pensé en la invitación que me hizo para el fin de semana y me preguntaba ¿y si me pide que sea su corteja? no sé si estoy preparada me sentía feliz y al mismo tiempo quería contarles a mis padres pero cuando me fijé la hora había pasado la medianoche el tiempo pasó volando a partir de ese día continué pensando hasta quedar dormida al amanecer después de un par de horas temprano por la mañana mi madre vino a golpear la puerta de mi cuarto Anabel Anabel hija levántate tu hermana ya está lista ya es hora te has quedado dormida por primera vez me había quedado dormida y en ese momento el sueño era muy deleitable que no quise desprenderme de las sábanas mi madre continuó llamándome apresurada Anabel apresúrate se van a retrasar con los ojos entreabiertos le respondí ya voy mamita ya estoy casi lista tuve que salir de la cama y con una ducha fría pude despertar nos fuimos al colegio mientras mi madre me miraba sorprendida porque fue mi primer retraso a partir de ese día todos me decían que estaba muy distraída hasta que llegó el fin de semana y como estuve recibiendo muchas llamadas de atención no me animé a contarles a mis padres lo que me estaba pasando y por primera vez tuve que mentirles para salir con Peter les dije que iba a salir de paseo con Gisela y Daniela estaba ciega por mi primera cita y no pensé en las consecuencias mis padres confiaron en mi palabra en mis amigas y me dieron permiso me fui directo hacia la plaza principal 24 de septiembre nuestra cita era frente al monumento del coronel Ignacio Guarnes héroe de la independencia de 1816 estaba emocionada por mi primera cita cuando llegué me estaba esperando con una rosa roja estaba muy elegante mientras yo estaba nerviosa pero feliz se acercó para saludarme con un beso en la mejilla y me dijo en el oído es nuestra primera cita y debe ser inolvidable te voy a llevar a un lugar muy bonito espero que te guste no tenía idea donde iríamos solo me sentía feliz por estar en su lado y todo lo que él me decía para mí estaba bien caminamos un poco y de pronto hizo parar un taxi maestro llévenos al restaurante la casa del camba por favor mientras el taxi hacía su recorrido conversamos de mi colegio de mis amigas y después le tocó a Peter contarme de su vida me comentó que estaba en la carrera de ingeniería eléctrica haciendo el tercer año en la universidad mientras la escuchaba embelesada de repente el taxi estacionó y Peter bajó de inmediato para abrir la puerta me cogió de la mano para ayudarme a bajar quedé impresionada por su caballerosidad y por el lugar llegamos a un local grande habían varios pahuichis originales con techos hechos de palmas pilares de madera que sostenían el techo varias ventiladoras las mesas resaltaban con sus manteles de color amarillo con naranja acompañadas de sus sillas del mismo color en la parte central habían mesas con sombrillas de color verde y blanco los jóvenes meseros caminaban apresurados con la vestimenta clásica del oriente el pantalón y la camisa blanca su gato negro el sombrero de paja y sus sandalias en el momento que ingresábamos estaban cantando unos mariachis que le dedicaban a una cumpleañera las mañanitas en ese instante se aproximó un mesero muy atento y nos dijo por favor por este lado continuamos caminando observando los rostros de las personas que se veían emocionados escuchando a los mariachis de pronto el joven mesero nos interrumpió para acomodarnos en una mesa señalando nos dijo tomen asiento por favor Peter cortésmente les respondió gracias amigo enseguida nos entregó una cartilla con una variedad de platos postres helados refrescos y bebidas para poder elegir revisamos todo por unos minutos y nos miraron porque no nos decidíamos en la cartilla había muchas delicias vimos pasar a otro mesero con unos platos llamativos y decidimos pedir lo mismo nos dijo que era pacumutu entonces Peter dijo dos platos de pacumutu por favor y un jugo del valle sabor a durazno bien frío nerviosa sin saber qué decir me puse a escuchar a los mariachis algunas parejas se animaron a bailar mientras Peter no dejaba de mirarme no podíamos hablar por el volumen alto era mi primera experiencia de adolescente y me sentía muy contenta de pronto sentí su mano sobre mi mano mi corazón casi paralizó de alegría cada vez que lo miraba solo encontraba ternura en sus ojos y me derretía con su forma de ser cuando se callaron los mariachis escuché su voz romántica que me decía me gustas mucho Anabel al oír sus palabras me parecía un sueño porque a mí también me gustaba mucho y escuchar que él tenía el mismo sentimiento parecía demasiado perfecto mi primer amor a primera vista se dio cuenta de que estaba sorprendida y apretó suavemente mi mano entre sus manos entonces levanté mi mano izquierda y la puse sobre su mano para probar su contacto acercó su silla y me abrazó suavemente dándome un beso en la frente al sentir sus labios sentí electricidad en todo mi cuerpo y le pasé mi mano para estrechar entre su mano con los dedos entrecruzados sé que nos sentimos dentro de una burbuja de enamorados fueron los minutos más lindos de mi vida el mesero rompió el encanto al traer los platos y muy contentos compartimos hablando de nuestros gustos en cuanto a variedad de platos postres todo lo que era de nuestra preferencia después de servirnos el exquisito plato de Pajumutu que contenía el arroz con queso yuca frita y los trozos de bife chorizo verduras a la leña muy sabroso Peter encendió su celular y me dijo son las 5 de la tarde tengo que llevarte a tu casa se van a molestar tus papás si te tengo más tiempo abandonamos el restaurante en el camino me dijo que quería conocer a mis papás y tuve que pedirle tiempo para que yo primero hable con ellos pensaba que mis papás podían enojarse y lo dejamos para otra oportunidad caminamos dos cuadras tomados de las manos hasta llegar a la parada de las movilidades que me acercaban a la altura de mi casa llegó el momento de despedirnos tenía la esperanza de verlo al día siguiente pero como si hubiera leído mi pensamiento me dijo Anabel mi niña bonita fue muy maravilloso compartir contigo podemos salir el próximo domingo a la misma hora al escuchar sus palabras sentí como un balde de agua fría estaba locamente enamorada deseaba estar a su lado todos los días y me pregunté ¿por qué no mañana? no tengo tareas me miró fijo y me respondió me gustaría verte cada día pero tengo que ser muy sincero contigo porque te amo mis padres y mis cinco hermanos viven en Montero hacen todo lo posible para que yo pueda estudiar aquí y por esta razón tengo organizado mis actividades de lunes a sábado me dedico a estudiar y por las noches dicto clases de física y matemática mi sueño es trabajar un día como ingeniero eléctrico tener una familia espero que me entiendas y me apoyes moviendo la cabeza le contesté te entiendo cuanto más te conozco más te admiro y te aprecio me agrada tu dedicación al estudio yo también estudio sin tiempo para que mis padres se sientan orgullosos de mí me estrechó entre sus brazos levanté la cabeza para verlo era alto de uno ochenta y cinco de estatura yo medía unos setenta estaba distraída haciendo mis cálculos y de pronto me robó un beso de mis labios fue rápido pero con mucho significado conversamos un momento sin darnos cuenta de que pasó media hora nos despedimos rápido abordé una movilidad para dirigirme hasta mi casa en el trayecto recordaba una y otra vez el momento que lo vi por primera vez empecé a cambiar mi conducta abandoné mi niñez para siempre por las noches después de hacer mis deberes lo buscaba a Peter por el whatsapp era un joven muy dedicado a sus estudios puntual disciplinado responsable y exigente con el mismo no fue difícil adaptarme a su forma de vida me agradaba su forma de ser con el paso del tiempo conocí sus cualidades solo tenía un defecto era muy celoso pasó el tiempo continué con mi rutina además que sin darme cuenta me estuve volviendo adicta al celular una noche mientras navegaba en youtube encontré el concurso de Miss Universo no sé por qué me llamó la atención busqué todo lo relacionado a esos eventos me nació una curiosidad y me hice una pregunta ¿qué se necesitará para ser candidata y lograr el título de Miss? Miss Universo mmmm busqué los requisitos el perfil de las candidatas la mayoría estaban entre los 18 y 23 años la estatura mínima era de unos 70 la mayoría tenían los cabellos largos bien cuidados la medida de sus siluetas eran 90 de busto 70 de cintura y 90 a 94 de cadera de pronto me imaginé en medio de las pasarelas no me sentía muy lejos de esas exigencias por un momento medité olvidándome del presente si me esfuerzo puedo llegar a ser famosa no es difícil hablaré con mis papás para que me apoyen siempre me he portado bien no haré nada malo me gustaría conocer el mundo llena de ilusiones me puse de pie y me acerqué al espejo por primera vez puse interés con detalle en mi persona con una mano me quité la piraña que sostenía mi cabello y moviendo la cabeza lo dejé caer levanté el cepillo para peinarme y ver el largo de mi cabello tenía el cabello castaño claro y liso cubría un poco más abajo de mis hombros mi sostro no tenía ni una sola mancha mi piel canela claro combinaba con el tono de mi cabello tenía un punto a mi favor pensé en ese momento puedo ser una de las candidatas observé mi silueta y dije tengo que trabajar de la cintura para abajo y mi abdomen para ser perfecta después de haber visto muchos videos estaba consciente de que la única manera de obtener una silueta perfecta era trabajando en las máquinas de un gimnasio las mises lo dedicaban horas y días además que tenían una dieta especial continué observándome y me pregunté tengo estatura haciendo un esfuerzo y con el apoyo de mis papás podré verme algún día en las pantallas muy emocionada sentí el deseo de ser famosa regresé a mi cama para continuar navegando en youtube busqué más imágenes y videos relacionados a las elecciones de mises a nivel nacional e internacional pasaron las horas y vi que ya eran las 2 de la mañana en ese momento me acordé de mi deber y preocupada murmuré matemáticas me senté para hacer mi tarea pero por primera vez mi mente estaba muy distraída llena de fantasías pensaba en el gimnasio en mi silueta perfecta sin darme cuenta me alejé de las metas que me había trazado estudiar medicina para salvar vidas a partir de esa noche cambió mi forma de ser y me volví egoísta solo pensaba y pensaba en la fama quedé profundamente dormida un par de horas más tarde se me ocurrió decirle a mi madre que tenía examen y que no podía llevarla a Natalie a su escuela levantando mi mochila me alejé apresurada de mi casa rumbo al colegio fui la primera en llegar pensando en copiar las prácticas de matemáticas y filosofía esa mañana todos llegaron casi al toque del timbre esperé preocupada Gisela y Daniela cuando el tiempo se estaba acabando me di cuenta de que ya no iba a poder copiar las tareas y empecé a pensar en alejarme del colegio para no pasar clases al mismo tiempo no podía imaginar dónde iba a estar hasta la salida de clases mientras trataba de decidir aparecieron Daniela y Gisela apresuradas al verme sonrieron sin comentar y me cogieron del brazo e ingresamos rápidamente hasta nuestra aula la profesora Justiniano ingresó por detrás de nosotras me fui a mi asiento nerviosa estaba temblando era la primera vez que fui al colegio sin hacer mi tarea sentía que la vergüenza me consumía en silencio pensaba ahora qué excusa voy a decir